antes que nada te voy a enseñar lo que vamos a utilizar aquí tengo calabaza cortada en rodajas igual que la papa y la zanahoria la corte a lo largo aquí son dos zanahorias pequeñas una papa pequeña y una calabaza pequeña porque mi refractario no es muy grande pero si tú vas a ser un refractario más grande pues vas a tener que doblar los ingredientes aquí tengo cuatro huevos 200 mililitros de leche entera vamos a utilizar sal nuez moscada pimienta y orégano el refractario lo que vamos a hacer es agregarle mantequilla o aceite en spray eso fue lo que yo utilicé y vamos a utilizar también un papel encerado yo lo corté a lo largo lo coloqué así porque después lo tenemos que desmoldar si tú no lo quieres desmoldar simplemente vas a omitir este paso simplemente le vamos a poner mantequilla o aceite en aerosol vamos a agregar la leche en un recipiente voy a agregar los cuatro huevos son cuatro huevos enteros lo que vamos a agregar es no es moscada con lo que agarren nuestros dedos sería la pizca pimienta de igual forma lo que agarren nuestros dedos le voy a agregar sal y más o menos calcúlenle algo así voy a tomar un poquito de orégano vamos a prender nuestro horno a 180 grados aproximadamente 10 minutos antes de meter nuestra preparación voy a empezar a batir en nuestro recipiente vamos a agregar un poco de la preparación voy a empezar mi primera capa con zanahorias me agrego otro poquito de la preparación mi capa va a ser de calabaza ustedes le pueden agregar cualquier verdura que tengan en casa la que más les guste le vuelvo a poner otra capa de la preparación le voy a colocar la papa ya que terminamos le vamos a agregar lo que reste de la preparación y vamos a terminar con queso manchego para que se derrita y de igual forma para que haga peso y la verdura no flote ustedes ahí le van calculando de qué queso quieren también le pueden agregar queso mozzarella si es que les gusta lo vamos a meter al horno a 180 grados aproximadamente entre 45 o una hora tiene que ser a baño maría así que de nuestro refractario le vamos a poner abajo otro más grande le vamos a agregar agua siempre tiene que ser abajo de la mitad porque se empieza a hervir aparte de que va a estar cayendo en el horno también se le va a estar metiendo la preparación entonces ya que lo tenemos así hay que dejarlo que se hornee entre 45 o una hora ya cuando ustedes lo vean firme después de una hora en el horno vamos a sacar nuestro pastel de verduras y así es como nos queda simplemente hay que dejarlo enredar un poco y lo desmoldamos en un sartén voy a poner un chorrito de aceite aquí tengo media cebolla se la voy a agregar vamos a rallar dos zanahorias de igual forma la vamos a agregar voy a utilizar nuez moscada con lo que agarre nada más mis dos dedos se lo voy a poner también un poquito de pimienta si tú no encuentras la nuez moscada no te preocupes simplemente vamos a omitir y simplemente con la pimienta le vamos a agregar sal algo así aquí tengo media tacita de harina de trigo se la vamos a agregar y vamos a estar moviendo constantemente ya que veas que la harina se integró muy bien y que ya la zanahoria se ve así bien pegadita es lo que vamos a utilizar para hacer nuestras croquetas vamos a apagar y vamos a empezar a hacerlas vamos a poner una cacerolita con bastante aceite porque vamos a freír aquí nuestras croquetas vamos a utilizar un huevo lo vamos a batir muy bien para empezar va a ser uno pero si te sigue pidiendo más huevo tienes que ocupar más así está listo y por aquí tenemos pan molido si no quieres utilizar pan molido puedes utilizar avena molida simplemente en la licuadora voy a tomar mi preparación y le voy a dar la forma de las croquetitas la voy a pasar por el huevo después por el pan simplemente agarramos nuestra croqueta y la vamos a agregar en el aceite ya que haya pasado un ratito simplemente las revisamos y cuando las ves así doraditas las sacamos en papel absorbente esto vamos a hacer con todas las croquetas de zanahoria así es como nos van a quedar estas ricas croquetas de zanahoria simplemente las puedes acompañar con cualquier aderezo, cápsule o una buena ensalada para esta receta vamos a utilizar chile morrón aquí tengo la mitad en rojo, verde y amarillo la mitad de una cebolla en medias lunas una zanahoria rallada espinacas las tenemos aquí cortadas en un sartén vamos a poner un chorrito de aceite voy a agregar la cebolla le voy a agregar la demás verdura si tú quieres agregarle otro tipo de verdura también lo puedes hacer le voy a agregar las espinacas vamos a utilizar 5 huevos enteros los voy a agregar en este recipiente le voy a poner una pizca de pimienta le voy a agregar sal los vamos a batir muy bien le voy a agregar la verdura y simplemente vamos a integrarlos muy muy bien en un sartén le vamos a aplicar aceite en spray y vamos a agregar el huevo vamos a acomodarlo muy muy bien lo vamos a poner a flama bajita aproximadamente unos 10 minutitos ahí le voy a poner una tapa también para que vaporice y también el vaporcito que le va cayendo no nos vaya a quemar y ahí lo vamos a dejar ya que veas que pasaron esos 10 minutitos lo que vamos a hacer es ayudarnos de un plato lo vamos a volver a agregar lo tapamos y ahí lo vamos a dejar uno o dos minutitos más simplemente para que acabe de cocerse así de fácil hacemos esta rica torta de verduras vamos a poner una ollita con un litro de agua yo le voy a poner esta cebollita pequeña pero le puedes agregar un cuarto un ajo le agrego medio ajito porque esta estaba muy grande una cucharada de sal y le voy a agregar un chorrito de aceite vamos a dejar que empiece a hervir voy a agregar mi espagueti ahí lo voy a dejar hasta que se cosa mientras está listo el espagueti vamos a agregar en una cacerola un chorrito de aceite tú puedes utilizar las verduras que tengas en casa las que más te gusten o le gusten a tus niños yo voy a utilizar zanahoria chile morrón amarillo y brócoli voy a agregar mi zanahoria la voy a dejar que se sofría un poquito que quede un poquito blandita y después vamos a agregar el brócoli y el chile morrón y el chile morrón ahora voy a empezar a agregar el espagueti tú ya le puedes agregar toda la verdura que quieras la que más te guste a lo mejor le quieres agregar unos granitos de elote o a lo mejor unas espinacas o champiñones, lo que quieras entonces vamos a tomar dos cucharadas de crema ácida se la vamos a agregar y vamos a integrar todo muy bien me pareció este rico espagueti con verduras muy fácil y además muy rico en esta receta vamos a utilizar verdura la verdura la que tú quieras yo voy a utilizar zanahoria chayote brócoli y calabacita yo los tengo acomodados conforme se van a ir agregando ya que la zanahoria es mucho más dura que la calabaza así que lo primero que voy a agregar es la zanahoria le voy a agregar una cucharada cafetera de sal ya que hayan pasado unos 5 minutos le voy a agregar el chayote después de que hayan pasado 10 minutos voy a agregar el brócoli dejamos 2 minutos más y después voy a agregar la calabaza que sería la última que vamos a agregar voy a agregar el chayote voy a agregar el brócoli dejamos otros 3 minutitos y después voy a agregar la calabaza y por último agregamos la calabaza aquí lo vamos a dejar 2 minutitos y estará listo y en un sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla vamos a dejar a que se derrita ya tenemos aquí las verduras simplemente hay que bañarlas con la mantequilla aquí las vamos a dejar un minutito y estarán listas así es como nos queda esta rica verdura la mantequilla super fácil ojalá que te hayan gustado todos estos menús si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis no olvides de compartir los videos para que mucha más gente se suscriba y no olvides de darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones bye 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 bye